Alguien que nos oriente un poco. ¿Cómo estás Nicolás? Buen día acá. Maya, Antonella, Gemma, te saludamos. Buen día para todas ahí y buen día para toda la audiencia. Bueno, vamos por el principio para entender. Creo que ya hemos tenido obviamente otras experiencias en nuestro país sobre estas cuasimonedas, pero expliquemos un poco para entender qué son las cuasimonedas, Nicolás. Bien, como lo acabas de decir, son bonos de cancelación de deuda que generalmente sirven como medio de pago para cubrir ciertos gastos, diríamos así, corrientes por parte del Estado provincial. ¿Por qué no? De la Nación ha ocurrido con algunas cuasimonedas que se emitieron allá por el año 90 o 2000 más o menos, donde la Argentina tenía ciertas crisis, más que todo con el tema de dinero y sufrió el boom de las cuasimonedas que en nuestro país. Ahora, Nicolás, Maya te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Maya? ¿Tienen el mismo valor que el peso? ¿Qué respaldo tienen que tener? ¿Cómo puede un gobierno implementar esto? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, hay muchos casos de estudio. A veces el tema del respaldo hay, por ejemplo, circunstancias cuando en el sur, donde se emitieron cuasimonedas que estaban respaldadas por, naturalmente, regalías del petróleo. Otras cuasimonedas fueron respaldadas por, por ejemplo, ingresos tributarios y otras simplemente prometían devengar algún tipo de interés. Es decir, se emitía un bono donde el gobierno prometía cierto interés al finalizar el plazo de rescate, ¿no? Y otros simplemente circulaban con el compromiso de ser convertidas en un plazo determinado a la moneda de curso legal, que sería el peso. Tenemos una infinidad de bonos, ¿no?, en la Argentina. Ahora, si nos llevamos al plano local, directamente este bocade, o comúnmente conocido como el chacho, en teoría es convertido en un plazo determinado que todavía no se sabe bien, o por lo menos no fue muy claro el gobierno, cuándo será convertido a la moneda de curso legal, que sería el peso. ¿Y por qué se necesitaba la aprobación, el respaldo, el aval del Banco Central? Todo es en el marco de las autonomías de las provincias también, ¿no? Bien. Hay que ver un tema. Cuando se rescatan el resto de las cuasimonedas, ayer por el año 2003, hubo un compromiso de no emisión y justamente una reglamentación del Banco Central de restringir o limitar la emisión de cuasimonedas por parte de los estados provinciales. De alguna forma, el Banco Central tiene ciertos instrumentos para limitar este tipo de emisión. ¿Por qué? A ver, fue un compromiso que se hizo justamente para poder rescatar las cuasimonedas que fueron emitidas en el 2000, entre el, o sea, el 97-28 hasta el 2003 aproximadamente. Hay que ver ese tema, principalmente cuál es el instrumento que puede usar el central para limitarlo. Eso por un lado. Por el otro, hay que ver cuáles son las características que presenta esta cuasimonedas, o chacho comúnmente llamado. El chacho, naturalmente, va a ser convertido en un plazo determinado, todavía no se sabe cuántos días. Tiene una emisión de aproximadamente 22.000, o por lo menos se ha autorizado 22.000 millones de pesos, aproximadamente, y sirve para cubrir ciertos gastos, más que todo, tipo salarial, hasta el 30%. Ahora, si la pregunta es, ¿qué puede ocurrir con su valor o qué puede pasar?, la historia nos dice que si esto se prolonga en el tiempo, es probable que su valor sea menor que el valor del peso. ¿Por qué? Bien, tiene muchas características. Hay estudios, por ejemplo, hechos por Teret, que hace un análisis histórico de las cuasimonedas en Argentina, donde detecta que aquellas monedas, o aquellas cuasimonedas, mejor dicho, cuyo gobierno carecen de confianza en cuanto a su compromiso para mantener su valor, a lo largo del tiempo, estas monedas pierden valor, por lo menos en relación al peso o a la moneda circulante. Otros estudios de Finkelstein, por ejemplo, nos dicen que si estas monedas son emitidas constantemente, a largo plazo tienden a devaluarse o perder valor en el tiempo. Y por otro, hay otros estudios, por ejemplo, citarte así, de Chilala, que si estas monedas, o estas cuasimonedas, perduran más en el tiempo, tienden a devaluarse. Porque hay un caso bastante interesante que estudia el autor, donde compara corriente y chaco, y donde ve o observa que aquella provincia que tuvo cuasimonedas más en el tiempo, se puede decir que su cuasimonedas duró más en circulación de economía, tenía una cuasimonedas mucho más devaluada. Entonces, sumando estas características generales, la cuasimonedas, o el boca de Chacho, como lo vamos a llamar ahora, si se prolonga mucho en el tiempo en cuanto a su rescate, tiene muchas chances de pagar su valor. Otro lado, si hay más, y si la emisión es constante, también. Naturalmente, esto es en base a estudios previos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en el corto plazo? En el corto plazo quizás haya circulación normal de las cuasimonedas, pueda haber negocios, pueda haber locales comerciales, etcétera, que pueden acertar a su valor nominal, a la par, diríamos así, el uno a uno, como quien dice, peso por Chacho, pero si esta circulación se prolonga en el tiempo, tiene muchas chances de que su valor se vaya perdiendo. Estamos hablando con Nicolás Casa, que es licenciado y magíster en Economía, bueno, acá docente también de la casa, sobre los Chachos, que todavía no hay tanta claridad. Por un lado, se habló de la posibilidad de pagar una parte del sueldo, de pagarle a proveedores del Estado también, y si bien no está claro, preguntarte cuáles pueden ser los problemas que se presenten en lo concreto, ¿no? Ya cuando supongamos que empiecen a circular. A ver, pongo un ejemplo. Nosotros imprimimos acá, mostramos en pantalla para que la gente lo vaya viendo, de 5.000, de 1.000, de 2.000, habría también de 10.000, de 20.000, pero cuando uno va a comprar, y el otro día alguien lo preguntaba, si yo quiero comprar algo de, a ver, acá tengo el de 5.000, si quiero comprar algo de 4.500 y la gente no me quiere dar vuelto con peso, pues dicen, bueno, no tengo Chacho, no te quiero dar vuelto con pesos tampoco, ¿estás obligado a comprar algo de un valor mayor? Naturalmente. ¿Puede ser un problema ese? Sí, a ver, va a surgir naturalmente ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ley que se llama Ley de Griezmann, que dice que la moneda de menor valor es la que más va a circular, o la moneda, dicen otros términos, ¿no? Pero bueno, un poco más vulgar, que el dinero malo reemplaza al dinero bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo con pesos y dólares, si no tenés un dólar o 1.200 pesos, es muy seguro, aunque valga lo mismo, ¿no? Es muy seguro que vos te desprendas de los pesos y guardes o retengas los dólares. ¿Qué ocurre entre chachos y pesos? Si uno tiene chachos y pesos, lo primero que se va a hacer es desprenderse de los chachos y conservar los pesos. ¿Por qué? Porque los chachos tienen menor poder de compra que los pesos. Y los pesos tienen, por lo menos, mayor disponibilidad, es unidad de cuenta, bueno, lo puede meter en las cuentas digitales y lo puede transferir a otro lado. Entonces, en cuestión de preferencia, uno prefiere los pesos antes que los chachos y los chachos tendrán a desprenderse. Eso es lo primero que va a hacer la gente, es desprenderse. Sí. Ahora, imagínese un comerciante que recibe chacho por parte de su cliente, muy difícilmente se quisiera desprender de sus pesos para dar vuelta. Claro. Claro. Ahora, otro problema, si es que pudiera existir. Si yo me voy con los chachos, ¿no? Soy, ponele, empleada del Estado, empleada provincial, del Estado provincial, me pagan, me voy, no sé, a Buenos Aires. Quiero ir a pagar con los chachos. ¿Me los van a aceptar? No, olvídate que no. Bueno, digo Buenos Aires, cualquier provincia, ¿no? Es justamente, ese es el problema que tienen los chachos, únicamente es de circulación local. Y, y... Sí. Sí, no, cerra la idea, Nicolás, por favor. Bueno, es justamente circulación local. Imagínese, usted tiene un negocio, cuyo costo productivo, o costo de reposición, son del 80%, y tiene una ganancia del 20%, y le pagan con chachos. Difícilmente pueda reponer la mercadería donde los principales proveedores son de otra provincia. Claro, claro. Va a ser una complicación, claro, sí, 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 va a ser muy difícil que lo quieran aceptar, digamos, los proveedores de otras provincias a una moneda local. Es muy difícil, se les complica. Naturalmente que al principio puede haber locales que lo acepten a la paridad uno a uno por cuestiones de tener, a ver, ciertas ventajas y tener cliente. Hoy por hoy casi, se vende casi poco lo que se está vendiendo y puede tener. Pero a medida que vaya juntando cada vez más y más chachos, difícilmente pueda ser frente a los pagos en los proveedores que tenga. Claro. Naturalmente uno diría, bueno, tendría los chachos para cambiarlos. Bueno, ahora, el tiempo de que yo tengo los chachos hasta que lo cambie, va a requerir un tiempo determinado que el peso en el tiempo se va despreciando, se está perdiendo valor, tenemos una expresión inflacionaria. Los ciudadanos tienen un costo. Segundo, como llamamos la economía, que tenemos otro costo que se llama costo de suelo de zapato, es ir hasta el lugar determinado para cambiar. Claro. Eso ya requiere otro costo extra al comerciante. Seguro. Y difícilmente estos puedan aceptar, por lo menos en el tiempo, a lo largo del tiempo, puedan aceptar los chachos a una pared a uno a uno. Al principio puede ser, pero a medida que pasa el tiempo, seguramente se va a ir dificultando. ¿Y cómo va a ser, o cómo pensás, Nicolás, que va a ser el proceso de distribución y de cambio del chacho a peso? ¿Eso cómo se maneja? A ver, me puedo repetir la pregunta, porque... ¿Cómo va a ser el proceso de distribución? Digo, el mismo banco, el mismo Banco Rioja, por ejemplo, va a pagar, ¿va a salir del banco el chacho? ¿Va a estar en los cajeros? ¿Va a estar en los cajeros? No creo que sea en los cajeros, porque no creo que sea en la habitación para poder poner los cajeros. Me parece que el mismo gobernador, si más no lo recuerdo, dijo que iban a usar o utilizar una empresa especializada para poder hacer el pago de los chachos, ¿no? Sí, sí. Es muy probable que sea... ¿Que funcionará como casa de cambio también? ¿También? Probablemente. Seguramente funcionará como algo parecido, pero la instrumentación eso ya naturalmente lo sabe el gobierno. Yo lo veo muy difícil que sea primero virtual y segundo que se pueda extraer el chacho del cajer automático, porque es complicado. Claro, claro, claro. Y otro punto, no sé si lo podés contestar vos, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Casas, magíster en economía, bueno, docente de acá también de la universidad. Bueno, ya hubo algunos comercios que estuvieron planteando que no los van a recibir. Desde el punto de vista legal, vamos a decir, ¿no? ¿Pueden negarse a recibirlo? Bueno, el gobernador dijo que iba a haber sanciones también a quienes no, o multas a quienes no los reciban. Bien. Yo no sé si puedo responder desde el punto de vista legal o cuáles serían los instrumentos que puede usar el gobierno para sancionar a los comercios. Creo, hasta donde yo sé, el gobernador o aclaró que había sanciones a aquellos que recibían los chachos de un menor valor. Si más, no lo ve. Sí, 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 eso dijo. Sí, sí. Pero, bueno, cuestión legal, vamos a dejar a un costado, vamos a ver un punto de vista más económico. imagínese usted que viene un cliente y le paga con peso, se recibe con peso y no hay ningún problema. Ahora viene otro cliente y dice, yo voy a pagar con un cheque a 10 o 15 días. que más o menos puede hacer la conversión. Sí. O estás en tu derecho de recibir o no ese cheque. Porque la moneda de curso legal es el peso. Claro. Claro. ¿Puede entonces el gobierno de la provincia que por ahí me parece que si hay quizás mejores canales de diálogos con el gobierno nacional dispensar entonces directamente de esta moneda? O al menos... Muy bien. Sí. Yo no... La verdad no sé cuál es la finalidad de poder pagar con Chacho. Porque en realidad por lo que uno ve en algunos presupuestos que en cuanto a ingresos y gastos del gobierno hay suficiente como para realizar los pagos salariales. Entonces y si habría los pesos suficientes para convertir uno a uno un peso por un Chacho ¿cuál es la finalidad de invertir Chacho? ¿Cuál es la finalidad de emitir Chacho? No sé si me entiendo. Sí. Sí, vos decís como que no tiene ningún sentido pero a ver Nicolás el aumento de sueldos que da el gobierno de la provincia en pesos y la verdad que sigue entiendo que pueden hacer un esfuerzo entiendo que bueno 100.000 pesos de aumento y demás pero sigue siendo poco para la situación económica en general que se vive una inflación si viene a la baja pero los productos te siguen aumentando los servicios también entiendo que va un poco a paliar esa situación sí es naturalmente que puede ser que sea así pero como nos pensemos por ejemplo provincias como Catamarca como Córdoba como San Luis que seguramente tienen dificultades financieras como la nuestra o peores pero no emiten ninguna cuasimoneda la última que te consulto por lo menos es mi parte Nicolás en el tema jubilaciones bueno a ver nos estamos adelantando todavía ni siquiera el gobierno dijo claramente cómo se va a distribuir pero podría llegar a ser alguna complicación esto si se decidiera también pagar las jubilaciones claro me puede repetir la pregunta y justo en la mente no te escuché bien digo para el caso de las jubilaciones más allá que todavía no hay precisión no sé si el gobierno todavía lo tiene tan claro pero habría algún inconveniente en particular si se decidiera pagar las jubilaciones bueno recién lo referenciábamos allá cuando se hizo por el 2000 por la década del 2000 por ahí que también en caso de Córdoba lo utilizaron además de pagar los salarios se pagaban jubilaciones ¿podría ser una complicación? bien hay que hay dos situaciones distintas cuando fue en la época de la crisis había necesidad de saldos monetarios es decir dinero por la cuestión de que no había tanto dinero circulante en ese momento era el 1-1 entonces había como una restricción de la oferta monetaria y había necesidad de más dinero acá o ahora actualmente no hay necesidad de emisiones o aumentar la base monetaria porque justamente esto va a generar mayor inflación por lo tanto si vamos a pagar la jubilación de los nuestros abuelos con mayor emisión a la larga va a ser prácticamente lo mismo o peor porque esto va a generar más inflación naturalmente lo que se tiene que hacer es una reeducación presupuestaria donde se tienen que restringir ciertos gastos y priorizar otros como por ejemplo el tema de la jubilación bueno más dudas que certezas creo que hasta ahora seguramente lo vamos a seguir tocando el tema porque tampoco hay muchas precisiones pero bueno seguramente te vamos a volver a consultar gracias Nicolás por por traer un poco de luz a toda esta información que bueno ya está en las calles ya circula la preocupación digo no entre la gente así que seguro vamos a volver sí seguramente bueno muchísimas gracias y muy amable por la entrevista un abrazo bueno ahí estaba Nicolás